Acabamos de presenciar la eliminación del dominicano de New Jersey, Frank Beltré. Sigue siendo el 2-0-2-72 del vaquero Kelvin Noé Rentería. El tiempo a batir. Los tres mejores tiempos hasta los momentos son de los contendientes. A continuación, otro del equipo azul, César Castro. Concentrado, listo, 3, 2, 1. César Castro, el mexicano de California, de San José, jugador de fútbol americano colegial. Y recuerden, inmediatamente después de este episodio de Exatron Estados Unidos, la nueva serie La Suerte de Loli, una comedia romántica, espectacular para la familia. Y luego a las 10, 9, centro, viene buscando a Frida. Las noches son de Telemundo. Allí viene el jugador de fútbol americano colegial, que recibió el llamado de Exatron Estados Unidos, quinta temporada. Y en ese momento estaba viviendo en su vehículo, en su carro, en su automóvil, buscando su sueño en Miami, Florida. Pero el destino lo puso aquí, en las arenas más feroces del planeta. Allí viene César Castro, mexicano, de San José de California. Va con todo. Proveniente de una familia humilde. Su padre es jardinero, su madre trabaja en un hospital de veteranos, en el equipo de limpieza. César Castro, entre sus sueños, es darle una mejor vida a su familia. Y aquí lo busca, en la primera lucha, por las medallas de salvoconducto. Viene César. Pasa cerca el primer tiro de César Castro. Ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero. Viene César nuevamente. Gritan famosos, gritan contendientes. Ya está en línea, ya está en línea. Apoyan al mexicano de California. Pasa de César Castro. Vaya César. Venga, en la base. Indicaciones de los famosos, indicaciones de los contendientes. Hoy la lucha es individual, pero todos se apoyan. 10 segundos. Enfócate, ¿quiere una de adelante? Tira a ese y tira a la otra, ¿quiere una de adelante? Vamos, tira adelante. Aquí, 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 ahí. Venga, bro, dale, fuerte. Y de esta manera, con el silbato, César Castro se despide de la competencia por las medallas de salvoconducto o los posibles 5 mil dólares y sigue con vida. Kelvin no es rentería y el tiempo a batir sigue siendo 2-0-2-72. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!